Al fin ya sé lo que es la felicidad Yo nunca tuve el amor de una mujer Enamorado viví la soledad Guardando en mi alma este sincero querer Hasta cuando ella decidiera aceptar Vivir conmigo esta gran luna de miel La más bonita regó en el barrio Que el amor de su vida ya esté en su corazón Que enamorada está de un hombre sensible Que valora su amor Y la respeta como nunca hizo nadie Refiriéndose a mí Qué suerte tengo De lo profundo el mar me trajo a la orilla El más precioso un coral En un carruaje de caballos con alas Me la voy a llevar Pa' que me muestre en qué lugar de la gloria Me gustaría vivir Hay juguetona que no hace más que alegrarme la vida Y lo logra porque está feliz mi corazón Ahí siempre tengo un motivo dulce negra Mi familia Pa' enamorarme Silvana Pérez Clara y Vanessa Villanueva El orgullo de su tío Javier Torres A Mirkan y Vanessa Baja La familia de Tote Eternamente mi cariño tendrás Por nada voy a separarme de ti Es mi promesa no fallarte jamás Sé que estás muy enamorada de mí Mi amor no es fruto de la casualidad Yo vine al mundo para hacerte feliz Mi golotina hizo su vida al alcance de mis manos Nunca volvió a volar Porque está cerca del amor que ha logrado romper su libertad Y a la distancia precisa donde puede estar pendiente de mí Mujeres buenas De tus quilates ya no hay invitinas Joyas para mostrar Como tú nadie se ha ganado en mi vida Un sitio tan especial Me has convertido en una mansa paloma Desde que estás en mí Ay juguetona Que no hace más que alegrarme la vida Y lo logras Porque está feliz mi corazón Y siempre tengo Un motivo dulce negra a mí Va a enamorarte locamente más De lo que estoy Amor mío Si te mueres por mí No es en vano Yo te adoro también Nunca esperes Que me aparte de ti Yo nací Para una sola mujer Ay nunca esperes Que me aparte de ti Yo nací Para una sola mujer Ay nunca esperes Que me aparte de ti Yo nací Para una sola mujer Ay nunca esperes Que me aparte de ti Yo nací Para una sola mujer Que me aparte de ti 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 Gracias.